A sus 14 años Millie Bobby Brown ya se rodea de polémica por su vida amorosa. Foto tomada de web, Millie Bobby Brown se ha convertido en una figura reconocida de Hollywood tras saltar a la fama por su papel de Eleven en la serie D. Netflix, Estranier Fins, el fin de semana pasado la actriz compartió una romántica fotografía en su cuenta de Instagram en donde se le ve dándose un beso con su novio, de inmediato empezaron a lloverle críticas, burlas y unos pocos comentarios de apoyo. De acuerdo con Huff, Spost, Millie Bobby Brown ya había presumido su relación con el cantante Jakob Sartorius sin ningún problema, en un primer posteo romántico y lindo, Sartorius cargando a Bobby Brown en la playa y con el título, Estoy bien, pero contigo, mejor. Una foto que tiene más de 3 millones de likes. Exigen, pack completo de Diego Boneta, por dejar ver su trasero en, Luis Miguel, la serie, todo iba bien hasta que, en una segunda publicación, Millie recibió comentarios de críticas, burlas, hasta personalidades como Ariana Grande comentaron la foto. Como se puede ver en esta publicación que ya no se encuentra en el muro de Bobby Brown, aparecen los novios besándose cariñosamente con el mar detrás. Una postal súper romántica y que contó con la aprobación de las modelos Kendall Jenner, Hailey y Baldwin, que hasta les comentó, UGH, son tan lindos, y otro mensaje por parte de Ariana Grande, quien se llevó los aplausos de muchos, a mí no me dejaron salir de mi casa. No es la primera vez que la actriz está en medio del escándalo. Anteriormente se le ha criticado por su forma de vestir, incluso una revista la nombró una de las mujeres más sexys, en otra ocasión señalaron que no convivía suficiente con sus compañeros de Stranger Things, lo cual ha cambiado y se le ve más seguido con ellos en diferentes eventos. Disneyland's a primer trailer de Christopher Robin, U.N. Ray and Quintra Y.N.O.L.V.I.D.A.B.L.E. and Dima.